Bienvenido a Zorras Calientes. Conoce nuestro servicio. Es la primera vez que llamas. ¿En serio? Perdona, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, le estoy llamando de un servicio de... Pide interpretación de llamadas para personas sordas. Ajá, muy bien. ¿Y con qué tipo de chica quieres hablar? ¿Qué opciones hay? Universitarias, tetonas, transsexuales, lesbianas, asiáticas, enanas, chocho colgón, vaginoplastia, sado clásico, sado tenemos también más contemporáneo, si te apetece, bruja en la Edad Media atada a una cruz con cinco hombres torturándola. Con rubias, por favor. Vale, no te retires que te paso con rubia hetero, ¿eh? Hola, soy llena de vida, pero si prefieres puedes llamarme llena. Sí, buenas tardes, llena. Anda, pero si eres una chica. Sí. O sea, es que es mi primera vez con una chica. ¿Qué quieres que te haga? Es que no es para mí, no es para mí. Lo que le digo es que estoy haciendo una videollamada con una persona sorda y él me ha pedido que traduzca esta conversación en lengua de signos. ¿Sordo? Sí. Ah, vale, 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 vale. O sea, que yo hablo contigo y tú le traduces a él con señas, ¿no? Exactamente. Pues, ¿tú sabes que yo sé decir algunas palabras con lenguaje de signos? ¿Sé decir cara de coño? Sí. Y jamón. Muy bien. Pero claro, como no me ves. Oye, ¿y cómo es el chico? ¿Es guapo? Sí, sí, es... es mono. Eh, pregúntale que si está empalmado. ¿Qué? Que si la tiene dura. La tiene, la tiene. Dile que voy a meterme su miembro duro y gigante con mi boca de piñón. Muy bien. Mmm, dile que tengo labios años 20 de actriz de cine mudo. Díselo. No, 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 no. Tú lo que tienes es mucha cara. Hola. Sí, sí, sigo aquí, tell me. No, sí, te comento, quiere que... quiere que le chupes el pene. Pues claro que le voy a chupar el pene, me la voy a meter en la boca. Mmm, y voy a pasarle la lengua. ¿La tiene rosa o así más bien morenita despigmentada? Porque me gusta todo. ¡Oh! ¡Oh! Me batitan los labios del coño. ¡Oh! Me arden. ¡Oh, qué calor! ¡Oh, qué calor! ¡Mmm, qué calor! ¡Ay, qué calor! Mierda, oye, oye, un momentito, oye, entrame en un momento solo al teléfono, por favor, que no vuelve, que no vuelve. ¡Me cago en esa puta madre!